Música 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 He tenido mi fracaso en las cosas del amor Pero también he logrado con mi canto simpatía El amor tiene momentos de tristeza y de dolor Pero también tiene raza de pasión y de alegría Bienvenido a regalarme el corazón Tú verás si lo rechazan vida mía Bienvenido a regalarme el corazón Tú verás si lo rechazan vida mía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!